Un buen momento en el Festival de Cannes para el regreso al cine de Damián Cifrón. El sábado fue el momento de la gran gala en el Gran Teatro Lumière, la proyección principal de gala de Relatos Salvajes, película con producción de Almodóvar y con un L en caso. Ahí los vemos en la alfombra roja. El sábado estaban allí Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Oscar Martínez, Erika Rivas, María Marula, acompañando parte del equipo de estos seis relatos que componen Relatos Salvajes, una película que tuvo una muy buena recepción tanto en la pasada de prensa, ya fue comprada por mercados internacionales como Estados Unidos, Francia y España y que en la proyección en la gala central tuvo una ovación de unos 10 minutos, más aplausos permanentemente y disfrute, goce por el buen cine que ha prometido Cifrón en este regreso y que lo tiene como un número disfrutable, podemos decir, un número que está siendo aplaudido en estos momentos. Sabemos que es difícil, la competencia está por la palma de oro, el premio mayor en Cannes, con nombres importantísimos como Cronenberg o Mike Ligge o Goddard, la verdad que son pesos pesados. Pero allí está nuestro Damián Cifrón mostrando su cine al mundo. En este cine argentino también hay que decir que Lisandro Alonso está presentando Jauja con Vigo Mortensen, que anduvo por allí con un cartelito que decía, queremos la copa, por supuesto, que con el guionista, con el gran Fabián Casas, que son fanáticos los dos de San Lorenzo, más todo lo que es el peso pesado de Hollywood que fue por allí con los mercenarios tres. Está Schwarzenegger, Jason Statham, bueno, todos los de los mercenarios a full en un tanque haciendo una promoción fantástica. Buenas fotos que tenemos desde Cannes, que se está celebrando en estos días en la edición sesenta y seis. ¡Gracias por invitar la compañía!